Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un video más de Pláticas Un Minuto de Japón. En este video vamos a hablar sobre cuáles son las razas más comunes de perros que se pueden encontrar en Japón. En Japón, como ya se habrán de imaginar, todas las cosas son muy, muy pequeñas. Tanto las casas parecen como casitas de muñeca, igualmente los carritos del súper parecen para jugar. Es que todo está muy pequeñito, incluso los coches, o sea, todo está muy pequeño. Ellos necesitan ahorrar espacio porque hay muchísima gente viviendo en Japón y muy poco espacio en el que se pueda vivir. Bueno, pues entonces comenzamos el ranking. Pues primero encabezando la lista se encuentran los Toy Poodle. El Toy Poodle es la raza más pequeña o más mini de los Poodle. Y se tienen más en Japón por obvias razones, como les había comentado, es el espacio. Otra es que pues se ven muy bonitos, son más amables, más juguetones y es más fácil de que los niños los puedan manipular. Una cosa que les debo decir es que en Japón no se acostumbra a tener a los perros viviendo dentro de la casa. Pero los perritos más pequeños en muchas ocasiones pues sí viven dentro de ella. Pero claro, normalmente se les deja afuera en la azotea con su casita, ¿no? Entonces en Japón los gatos viven en la casa, los perros casi siempre se encuentran afuera. Los Toy Poodle son muy pequeños, son muy caros. ¿Cuánto cuesta este tipo de perros? Pues depende de dónde lo compres y depende de la edad que tenga el cachorro, de dónde venga. O sea, hay muchos factores, pero en general un Toy Poodle por muy barato lo puedes comprar desde 50 mil yenes, un equivalente a 500 dólares americanos. Y quizás lo más común que lo puedas comprar es que te cueste unos 2 mil dólares más o menos. Aquí les pongo ¿cuánto cuesta un perro en Japón? Pues bien, quien se encuentra en el número 2 es el chihuahua, el pequeño chihuahua. ¿Cuánto nos cuesta comprar un chihuahua? Pues igual que el Toy Poodle también es un perro muy común, muy, muy, muy común en Japón. En general un chihuahua puede costar desde unos 800 dólares hasta unos 3 mil dólares americanos. El número 3 es el mix. Son aquellos perros que no son exactamente de raza o que están mezclados. Son el número 3 en popularidad o son más bien los que más hay en Japón. Obviamente pues el precio no se los puedo decir porque depende de muchas situaciones. Pero quizás algo barato para adquirir un perro sean como unos 500 dólares en promedio. El cuarto es el Dutch Hunt. Perdón, no sé si lo pronuncié bien. Este perro también en algún tiempo, me parece que en el 2014 fue el perro más común. Igualmente porque es pequeño y es muy amable. ¿Cuánto nos puede costar este perrito? Más o menos de unos 2 mil dólares americanos a unos 3 mil 500 en promedio. El quinto puesto es para el Shiba. El Shiba es un perro nacional. Es una raza japonesa y por mucho tiempo, por ejemplo, en generaciones anteriores, quizás a la edad de, no sé, la gente que por ahora ronde entre los 60 y 70 años, acostumbraban a tener este perro porque el ideal de vida era tener una casa con un jardín y un perro. Y ese perro tenía que ser un perro que fuera nacional como el Shiba o el Akira. Ahora no es así, pero de todos modos sigue siendo el quinto más común, más popular. ¿Cuánto nos puede costar un Shiba? Pues nuevamente dependiendo, pero más o menos entre unos 1 mil dólares a 2 mil dólares. Les comentaba que es muy común esto de que se paguen las mensualidades. Por ejemplo, te pueden ofrecer pagarle unas 33 mensualidades de unos 30 dólares al mes. Espero que les haya gustado un poquito este video. Más adelante voy a hacer otro video sobre cuánto cuesta mantener un perro en Japón. Oye, muchas gracias por ver nuestro canal. Sí, no olviden de suscribirse, compartir, comentar y suscribirse otra vez. ¡Yay! ¡Muchas gracias! Gracias, adiós. Adiós.